Te cuidao, te cuidao, o te vayas a tropezar, no te vayas a caer y la vayas a jaliar Con la calle real levantar, al tranvía le digo adiós, el futuro que traerá, dicen que pende de un hilo Mientras sigan con lo mismo, malo, malo, oye paisano cuidao con el camino Con la calle real levantar, a los obreros les digo adiós, y el futuro que tendrá, depende de como dejen los gordillos Esperemos que no pase nada, malo, malo, cuidao paisano no te vayas a doblar un tobillo Con la calle levantar, otra vez, no paran de tirar dinero Con la calle levantar, votaré, al que me arregle mejor en el suelo Con la calle real levantar, al tranvía le digo adiós, el futuro que traerá, dicen que pende de un hilo Mientras sigan aquí los mismos, malo, malo, oye saba cuidado te tropiezo con el camino Con la calle real levantar, a los obreros les digo adiós, se vaya a tener que dar patas, que la semana santa está aquí mismo Esperemos que no pase nada, malo, malo, cuidao paisano no te vayas a caer otra vez chiquillo Con la calle levantar, otra vez, no paran de tirar dinero Con la calle levantar, votaré, al que nos deje mejor en el suelo Con la calle al corazón de la rabbia Y, 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 y... Por ejemplo, incluso, 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 inclusoç approache